hola qué tal amigas y amigos les saluda su amigo miguel rincón y hoy vamos a conocer hoy el pincel los pinceles y bueno esto yo ya lo había prometido que vamos a hacer el día de hoy vamos a poner el color verde voy a poner el color verde vamos a pasar esto por acá gracias y van a decir y donde guarda tanto y siempre hay espacio en esta casa para pinceles pinturas y todo esto siempre hay un buen espacio recuerden también tenemos a la venta no solamente estos de dynasty tenemos a la venta los pinceles de nuestros amigos de pinceles raciel y cómo los van a encontrar como pinceles raciel en la página de mi compañero ricardo guerra artista plástico ahí van a encontrar el catálogo de lo que ustedes de lo que ustedes pueden conseguir en pinceles vean aquí aquí estoy poniendo algunos colores vean aquí ok voy a trabajar vamos a trabajar con mi pincel si ustedes tienen alguna duda escríbanme aquí mándenme un inbox y yo con todo el gusto del mundo les doy la respuesta vean aquí este es uno de los pinceles que trae mi estuche de pinceles el estuche de pinceles black gold aquí lo tiene para que lo vean viene con su estuche la verdad vale la pena y vale la pena para un regalo vean es este pincel es el mismo que voy a usar para que después no me digan es que tú pintaste con un número 10 y me estás mandando un 8 no es el 10 o es el número que tenga que ser no sé qué número es pero es el 206 bss si estamos pintando con el mismo así es que trae dos pinceles planos el número 18 y el de media media pulgada un pincel angular de tres octavos un pincel redondo del número 6 un pincel 20 ceros un liner un pincel del número tres ceros aunque de abanico el pincel lengua de gato número 8 y la verdad yo sé que ustedes después de pintar con estos no van a querer saber de ninguna otra marca porque son excelentes pinceles son una maravilla así es que ustedes pueden aprovechar y pintar con estos pinceles a ver aquí tengo mi pincel mariposa voy a cargar la mitad la parte más baja la voy a cargar con el color rojo y en la parte más alta el color blanco descargo en mi paleta de color descargo por ambos lados sí y vamos a trabajar ya saben que a mí no me pueden faltar las pinceladas si lo que voy a demostrar son pinceles las pinceladas no pueden estar nada mal apoyo arrastro y giro apoyo arrastro y giro y vean de qué manera claro yo estoy un poco chuevo pero bueno trataré de hacerlo lo mejor posible para que ustedes lo aprecien ok vean vean aquí cargo mi pincel con blanco y en la parte más corta el rojo descargo yo creo que ahí les va a tapar mi mano ya que tengo este color rojo vamos a meter en la parte de adentro otras comas y aquí únicamente con color blanco por ambos lados y en ambas partes con ese rojo que tenía va a agarrar un tono más claro y ustedes pueden ver cómo voy metiendo más pétalos sin lavar el pincel cargo la mitad en color verde pino y la mitad en verde olivo descargo hago mi tallo hago mi tallo y aquí comienzo vean cómo vamos haciendo las hojas vieron para lo que nos sirve aquí vamos a ir haciendo pinceladas de coma vamos a trabajar pura pincelada doble carga ya que terminé voy a cargar con el pincel con el pincel con el color rojo y voy a hacer una coma central apoyo arrastro y jalo apoyo arrastro y jalo ahora ya que tengo mi pincel voy a trabajar voy a limpiar mi pincel aquí si lo voy a limpiar y voy a cargar la parte más baja la voy a cargar con el color amarillo y la parte más alta con blanco descargo descargo mi pincel y fíjense bien únicamente voy a apoyar mi pincel así inclinado y voy haciendo ambientando finos adornos como si fueran los pistilos y saben ustedes qué técnica es esto lo acostumbramos mucho para hacer la técnica de petriquipca aquí hago coma punto coma punto pero aquí de esta manera únicamente podemos ambientar de esta forma ya que tengo esto usando el pincel delineador voy a trabajar con el color negro voy a poner el color negro y voy a trabajar voy a diluir mi pintura y voy a hacer finas líneas del centro hacia afuera en cada uno de los pétalos siempre usando el pincel delineador el pincel delineador 10 ceros 20 ceros perdón el que viene en el estuche si ustedes quieren dar un buen regalo que valga la pena lo pueden regalar oiga y con esto también sirve que nos apoyan adquiriendo los productos que tenemos a la venta aquí en estudio miguel rincón para poder irla sobrellevando en esta temporada de pandemia aquí únicamente con la punta de mi pincel voy a poner puntos de arriba hacia abajo en el centro de las hojas vean que sencillo vean que fácil y que divertido lo puedo hacer sin estresarme sin ustedes plasmen su sentir esta es una forma sencilla, fácil, práctica y divertida ok vamos a poner esto por acá recuerda que tu apoyo es muy importante para generar más contenido videos todos con técnicas diferentes en pincelada y manualidades para que aprendan de una manera sencilla, fácil, práctica, divertida pero sobre todo económica con un pincel que sea de la línea Faust-Kolinsky vamos a trabajar vamos a trabajar nuestros aquí voy a cargar en color verde siempre mi pintura bien diluida voy a cargar un poco de azul turquesa y aquí ustedes pueden observar lo que voy a hacer aquí punta, punta, apoyo, 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 arrastro, levanto, giro, punta y aquí voy a jalar apoyo, arrastro, giro mi pincel y termino en punta apoyo, arrastro, giro mi pincel y termino en punta siempre siempre lo tienen que ir girando, 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 girando con una buena carga, el depósito se va a condicionar bien de color y ustedes pueden observar cuántas pinceladas estoy dando aquí ya me faltó pero se dan cuenta una buena carga para cuántos trazos me da cargo mi pincel nuevamente y el color turquesa apoyo, arrastro y giro vean que fácil vean que sencillo pueden hacer unas guías para que ustedes decoren cualquier, cualquier superficie esto es con los pinceles Faust Kolinsky nada más voy a estar dándoles unas demostraciones porque son muchos los pinceles que quiero mostrarles algunos los tengo a la venta algunos no los tengo a la venta pero si quiero mostrárselos ¿por qué? porque si me gusta que ustedes aprendan aquí está este pincel es un liner con un auxiliar en la reserva así se llama es de la línea Force Force Crew aquí está lo hay en dos tamaños si ustedes lo van a ver así todo despeinado y todo no, ahorita van a ver aquí voy a cargar mi pincel siempre con abundante pintura en la punta voy a poner color blanco y aquí comienzo apoyo, levanto apoyo, levanto apoyo ustedes siempre traten de hacer este tipo de ejercicios para que vayan conociendo el pincel este es un ejercicio que yo siempre se los digo para que lo hidraten que ustedes lo vayan conociendo y después vamos a cargar suficiente humedad siempre con suficiente humedad porque el auxiliar de nuestro depósito nos los va a pedir y aquí vámonos punto, 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 apoyo, arrastro, levanto punta, apoyo, arrastro, levanto punta, apoyo, arrastro, levanto esto es para las guías para hacer listones punta, apoyo, 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 apoye arrastro levanto levanto punta bien que fácil vamos con una hoja limpia para que ustedes lo aprecien bien voy a cargar y es punta apoyo 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 arrastro arrastro levanto 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 punta punta apoyo apoyo arrastro arrastro voy arrastrando mi pincel voy levantando y termino en punta 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 apoyo 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 arrastro vieron que fácil vieron que sencillo yo espero que así de fácil y sencillo ustedes lo puedan realizar en casa y aquí voy a poner y aquí jalo vieron que sencillo así de sencillo y fácil ustedes pueden trabajar con este tipo de pinceles punta apoyo levanto punta apoyo levanto y esto para los bordes queda perfecto y estos son los ejercicios básicos para calentar con este pincel ya lo demás bueno pues ya se los iré enseñando ahora que salieron estos pinceles ya les estaré enseñando algunos otros proyectos también para que nos sigan a través de este de mi canal en youtube estudio miguel rincón el de mi compañero ricardo guerra manualidades pintura y más bien aquí vean estos pinceles extraños raros y todo yo me divierto yo me divierto yo me divertí tanto en brasil pintando porque aparte cuando yo los vi dije y eso que es tan raro bueno pues si era raro en ese momento ya después ya se va familiarizando uno con los pinceles entonces pues a ver ustedes si tienen su cajita de madera su tapa y yo veo que luego hacen sus líneas así cierto o falso cargo nuevamente verde cargo amarillo descargo y vuelvo a cargar y así de jalón hago dos este este pincel es de la marca tigre y así de sencillo y fácil que ahora también lo pueden hacer con el pincel de tenedor el pincel de tenedor para nuestras amigas y amigos que están en méxico lo también lo tenemos a la venta ahora voy a poner algo con el pincel de tenedor yo creo para que ustedes lo conozcan lo ubiquen vean qué sencillo vean esto es lo que pueden hacer con este pincel pero también tengo los de tenedor y ya tengo este tengo el cola de ballena fíjense bien voy a cargar mi pincel puedo hacer cargar en rojo y uno norte vean qué sencillo ya vieron que sencillo bueno pues posteriormente con un pincel redondo yo lo que hago es únicamente poner en el centro un poco de verde estos son ejercicios básicos son demostraciones no es un proyecto ustedes ya después irán conociendo cada uno de los pinceles porque si les realizaré proyectos más completos con este pincel ahora aquí fíjense bien apoyo arrastro y levanto y aquí únicamente con mi pincel redondo claro y con mi pincel liner voy a hacer una pincelada de color y lo que sencillo vieron que fácil bueno pues así de fácil y sencillo ustedes pueden trabajar con estos con estos pinceles aquí tengo el pincel de tenedor hay cuatro puntas o hay dos tres puntas siempre vamos a condicionarlos con un poco de agua y de igual manera estos recuerden que los tenemos a la venta aquí en estudio Miguel Rincón ustedes pueden visitar la página de mi compañero Ricardo Guerra artista plástico en los catálogos ustedes pueden encontrar toda esta información de los pinceles fíjense bien aquí voy a abrir siempre voy a abrir suficiente y hago esto nada más lo acosté para separar me queda separado vean que sencillo pueden hacer los pastitos vean de esta manera tan sencilla tan fácil ustedes pueden realizar unos arbustos hay quienes lo utilizan para el pelaje a mí en lo personal no me gusta tanto para el pelaje y doy mis puntos de vista digo todos tenemos derecho a opinar no me gusta para el pelaje porque cuando hace se hacen los osos el oso está bien que el pelo es grueso pero no tan grueso si lo trabajamos con un liner o con un pincel wrap se va a ver más bonito pero nos sirve para hacer follajes nos sirve para poder trabajar este tipo de técnicas vean aquí contaminé el blanco con el morado y aquí nada más retiro un poquito el exceso y aquí vamos a poner vean que fácil las puras puntas del pincel es lo que está trabajando a ustedes les está gustando en casa yo espero que sí también este nos sirve para trabajar alguna guía para hacer un petatillo vieron que sencillo vieron que fácil así de sencillo y fácil ustedes pueden decorar cualquier superficie de su hogar cualquier proyecto que ustedes quieran hacer ustedes lo pueden realizar de esta manera o bien también podemos hacerlo de esta manera vean ondas para los fondos de las cajas o los cuadros vean que sencillo vean que sencillo los niños lo pueden hacer en casa ustedes yo sé que se van a divertir haciéndolo yo sé que hay más técnicas yo sé que hay más pero todo es poco a poco lo importante es que ustedes conozcan el pincel ya después que lo tengan ya ustedes pueden realizar los proyectos aquí también podemos hacer nuestros bordes con pinceladas de coma saben que a mí las pinceladas de coma es algo que que a mí me encanta trabajar y de esta manera ustedes lo pueden trabajar de una manera diferente no todo tiene que ser igual siempre tienen que tener algo diferente sus pinceles tienen que ser diferentes lo mismo que hice hace un rato con el pincel este de dos de dos pinceles unidos vamos a hacerlo también para que fondeen sus cajas vean nada más vean esto ustedes lo pueden hacer dar un acabado como si fuera un escocés o una pana quizá para mucha gente ya joven no saben que es la pana pero es una tela que en mi época se usaban los pantalones de pana y éramos tan felices nosotros con nuestros pantalones rayaditos aquí ya le cargué más color y van a ver la diferencia vean aquí pueden hacer cuadrados pueden hacer un escocés y siempre se va a ver bonito siempre se va a ver lindo este tipo de trabajos que tal que les pareció les gustó o no les gustó yo espero que sí que esta idea este concepto de hacer esta presentación de pinceles haya sido ya para beneficio suyo que después de ver todo esto ustedes se van a enamorar más del pincel más de lo que yo estoy bueno pues que les puedo decir a ver por acá andaba un estuche el estuche de los pinceles dynasty vean recuerden pueden hacer sus regalos con este estuche maravilloso de 8 pinceles pero no se van a arrepentir y con esta imagen yo me despido esperando reencontrarnos en un próximo video o en una próxima transmisión se despide su amigo miguel rincón hasta la próxima chau Gracias por ver el video.